Ya es soltero. Así celebró a Arón Díaz su divorcio con Kate del Castillo, comiéndose a besos a su novia argentina Lola Ponce en un yate en Miami. La pareja no dejó de abrazarse y ambos lucieron cuerpazo. Mientras ella colocaba una toalla para broncearse, él se hizo cargo del timón, aunque nunca dejó de admirarla. Y llegó el momento de refrescarse. Entre risas la argentina aventó a su galán al mar. Luego ella lo alcanzó en el lago. Si quieres ver la nota completa, compra tu revista TV Notas. ¡Gracias!